La violencia y la inseguridad se han convertido en graves flagelos para los mexicanos. Día a día aumenta de manera exponencial esta problemática que pareciera no tener fin. Sin embargo, esto puede cambiar con diálogo, voluntad, apertura y colaboración. Lo importante es sumar hacia la construcción de la paz. Al respecto, Yo Influyo platicó con el obispo Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien habló de lo que la Iglesia está haciendo para alcanzar la anhelada paz. Nos encontramos con Monseñor Ramón Castro, secretario general de la SEM. Le agradecemos que haya accedido a nuestra entrevista aquí con Yo Influyo. Pues Monseñor, aquí queremos saber con usted, pues hoy por hoy México vive una realidad, una presidenta que va a dar continuidad al gobierno que hemos tenido durante estos seis años. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Bueno, te doy un saludo cariñoso a Yo Influyo y a ti, Sonia, y agradezco mucho esta oportunidad. Tu servidor como secretario general de la Conferencia Episcopal y también como obispo de Cuernavaca es un pastor de la Iglesia Mexicana. Y nosotros los pastores tenemos plena conciencia de que hemos sido llamados por el Señor para ser agentes de la consolidación del reino de Dios, que es paz, que es justicia, que es verdad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la verdad, con la justicia, con la paz, tiene mucho que ver con nosotros. Es parte de nuestra misión. Tú me preguntas cómo vemos este momento y este nuevo capítulo en la historia del presidencialismo mexicano. Bueno, como todos, llega una mujer, primera vez en la historia, y nosotros esperamos, ¿verdad?, que haya diálogo. Yo creo que es fundamental con cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, que consideren la necesidad de dialogar, de establecer puentes y sobre todo que pudiéramos trabajar en conjunto sobre temas que son nuestros, tanto de ellos como gobierno, como nuestros, como iglesia y pastores. Y uno en el que hemos podido coincidir es la paz. Muy urgente por la situación tan grave de violencia que vive México. Nosotros que somos pastores y vivimos en la primera línea la realidad de violencia de Michoacán, de Sinaloa, de Tamaulipas, de Morelos, de Guerrero, en donde vemos de chapas ahora también el dolor de nuestra gente, el dolor de miles de personas, de familias que sufren la violencia de una manera tan encarnada. Y no es solamente cuestión de bandas de narcotraficantes, porque muchas veces se justifica, se están matando entre ellos. No. Veamos la gente en chapas que ahora está huyendo a Guatemala, o de gente que en sus respectivas poblaciones tienen que dejarlas e irse a otro lugar. Entonces, eso nos duele, ¿verdad? Una situación tan grave que yo creo que tenemos que reconocer, porque si un enfermo no reconoce su enfermedad, pues cómo va a encontrar el remedio. Entonces, en ese sentido, como lo vemos, con el deseo de que haya diálogo, de que haya colaboración, de que podamos trabajar en aquello que la ley nos permita, en esta realidad de separación de la Iglesia y el Estado, no implica una total ausencia de colaboración, ¿no? Respetando la ley, ¿qué podemos hacer por el bien del pueblo en esta crisis global, en esta crisis mexicana y en esta crisis que viven tantos estados? Yo siento que mucho podemos hacer y vemos con mucha ilusión y esperanza que la nueva presidenta pueda y quiera establecer este diálogo. Monseñor, cuando hicieron ustedes los encuentros de los diálogos de paz, cuando entregaron las conclusiones y que ella como candidata fue invitada, pues ella lo firmó, pero bajo protesta, porque no aceptó que el gobierno de alguna manera fuera el que no diera las condiciones de paz en el país. Usted, Eduardo, está insistiendo en el diálogo, que es el camino que debe de haber. ¿Considera que si el gobierno se cierra el diálogo con la sociedad, con la misma oposición, el país no va a avanzar, se va a arreciar toda la violencia? Tocas un tema muy interesante, precisamente de colaboración entre gobierno e iglesias, no solamente la iglesia católica, sino todas las iglesias. A partir del asesinato de los dos padres jesuitas en Chihuahua, fue como una gota que derramó el vaso, en donde vimos la necesidad de trabajar por la paz. Y la providencia de Dios hizo que los superiores generales, la dimensión de laicos, la provincia de los jesuitas, y la conferencia episcopal, nos uniéramos. No es que nos hayamos sentado y hayamos teóricamente previsto que deberíamos trabajar. La providencia nos unió. Y nos unió para trabajar por la paz. Y es un trabajo que va a continuar con el favor de Dios, porque independientemente de los cambios que haya en alguna de estas instituciones, está garantizada la continuidad. Y dijimos, ¿qué podemos hacer? Lo primero que hicimos fue una oración. Una oración intensa, profunda en todo el país, en el mes de julio del año pasado, y tuvo mucho fruto. Y vimos, esto es de Dios, a seguir adelante. Propusimos algunos aspectos importantes, pero sobre todo, el diálogo nacional por la paz. Que se concretizó en un encuentro en Puebla, y de donde nació, por cierto, eran 1.300 participantes de todo el país, y de ahí nació la Agenda Nacional de Paz. Y de esta Agenda Nacional de Paz, que determinamos no fuera un escrito más, un libro más, sino que se pudiera de alguna manera proyectar, nació una propuesta de 21 acciones, 14 estatales, 7 nacionales. Y ahorita estamos en la tercera etapa, tratando de que esas acciones se realicen. Y fue lo que le propusimos a las dos candidatas, del candidato a la Presidencia de México, y a los nueve estados que tuvieron elecciones, a todos los que los invitamos, y además a los candidatos a la Presidencia Municipal de todo el país. La respuesta fue extraordinaria, porque pudimos, por gracia de Dios, hacer que se reunieran las dos candidatas, y el candidato, y firmaron. Y luego también los nueve candidatos a las gobernaturas, y también la mayoría de los candidatos a las Presidencias Municipales. Y efectivamente, como tú dices, en ese encuentro que tuvimos con la señora Sheinbaum, con la señora Xochitl, con el señor Jorge, la señora Sheinbaum aceptó y firmó, pero con ciertas condiciones. Y también ella nos advirtió que la visión que nosotros tenemos como iglesia, de que el país está mal, muy mal en la violencia. Ella dijo que nuestra visión era pesimista. Eso es lo que podemos dialogar, lo que podemos compartir, pero lo importante es que lo firmó, que hay disposición, y es lo que ahora estamos tratando de continuar. No hay mucha información al respecto, pero aprovecho esta oportunidad para decir a todas las personas que nos están siguiendo que sí hay continuidad, que sí estamos trabajando para que esas firmas traigan el fruto que pueden traer, sobre todo a nivel municipal, que es donde en muchas ocasiones no se aterriza, y ahí es donde estamos trabajando. En cada estado, tuvimos una reunión nacional precisamente hace unas tres semanas de todas las personas que están interesadas estado por estado, y vinieron 27 participantes de 27 estados en donde están trabajando. Entonces, ahí hay continuidad y hay mucha esperanza. Muy bien. Señor, mire, esta es una parte muy importante la que le corresponde a las autoridades, pero también estamos, pues los civiles, estamos la sociedad civil, que pues a veces también no necesariamente colabora hasta que le pasa algo, ¿no? Muchas veces, yo comentaba con una de las madres buscadoras, uno de los hermanos, ¿no? de las madres buscadoras, que decía, pues mucha gente se acerque y nos dice que reza por nosotros, pero nosotros rezamos por ustedes porque nos ha pasado de que estas personas que de buena fe se acercan, desgraciadamente, también les llega a suceder esto. ¿Qué tenemos que hacer quienes estamos del lado de la sociedad para que también se alcance la paz? Lo primero que yo haría es invitarles a tener conciencia, tomar conciencia de este momento histórico que estamos viviendo tan grave desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Muchas ocasiones, nuestros laicos o todos los ciudadanos de México no tienen plena conciencia del momento tan grave que estamos viviendo. Yo creo que habría que profundizar y ver ¿qué le quieres dejar a tus hijos? ¿qué le quieres dejar a tus nietos? ¿un país lleno de problemas, dificultades, pobreza, miseria? ¿o un país que está progresando? ¿un país que está interesado en los valores humanos? ¿un país que está interesado en los factores tan importantes que la humanidad debe enfrentar en este momento de grave crisis antropológica? Entonces, ¿qué es lo que le quieres dejar? Yo los invitaría a tomar conciencia, a preocuparse y después a ocuparse. No puedes dejar todo en manos de otros y decir eso no me corresponde. Tú eres protagonista de la historia. Lo que tú estás haciendo va a traer consecuencias. Lo que tú dejes de hacer va a traer consecuencias y la mayoría está dejando que otros hagan. Eso no es posible. No debe ser posible. Quienes se han comprometido con su momento histórico y han puesto lo mejor de sí mismos han visto los frutos. Pero yo noto aquí mucha indiferencia, mucha indiferencia en temas que son radicales y que nos hemos dejado llevar muchas ocasiones por ilusiones o mentiras y que queremos escuchar lo que queremos escuchar. No queremos escuchar la realidad como tal. Entonces, yo los invitaría sobre todo a los laicos comprometidos mexicanos y a los que no están comprometidos que se comprometan, que hagan algo. No pueden dejar, repito, por tercera vez en manos de algunas personas lo que nos corresponde a todos. en ese sentido frecuentemente digo somos arquitectos de nuestro propio destino. No lo olvidemos y después no nos quejemos de las consecuencias de lo que no hicimos y tendremos que haber hecho. Monseñor, ¿algo que usted quiera agregar? Cómo no. Yo quisiera invitar a todos, como mexicano que soy, como pastor que soy, a darnos cuenta de la necesidad que tenemos todos de ser protagonistas de nuestra historia. Tenemos los que somos cristianos, católicos al Maestro, al Señor, al Hijo de Dios que es el camino a la verdad y la vida y Él nos ha dejado el inicio de un reino que hay que consolidar. Ese reino es de paz, de justicia, de amor y sobre todo de verdad. Yo les invitaría que nos demos cuenta de lo que está pasando que es la verdad para poder fundamentar una justicia verdadera y para poder fundamentar una paz verdadera. No hay paz si no hay justicia y verdad. Entonces trabajemos por la justicia, trabajemos por la verdad para poder alcanzar la paz y ahí todos tenemos algo que hacer y a eso los invitaría. Muchas gracias. Encantado. Para alcanzar la paz, la concordia y la tranquilidad en México es necesario que todos nos involucremos. La tarea no es exclusiva de las autoridades ni éstas deben cerrarse a la escucha de la sociedad. El diálogo, la unidad y el compromiso son elementos fundamentales e insustituibles para abrir brechas hacia la paz. Soy Sonia Domínguez Ramírez Yo Influyo Lo de los